Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Venimos aquí porque se está promocionando una película Una película en la que ha estado la participación En términos de dirección, verdad, de un joven talentoso de este municipio de Navarrete La película Las cenizas del mal Ahí está el trailer, verdad, de esta película que se está exhibiendo Y que se está promocionando para presentarse esta noche y mañana viernes En Caribbean Disco T Tengo aquí en el estudio a uno de los realizadores de esta película Al joven Javier Vargas, joven talentoso de este municipio de Navarrete Buenas noches Javier Gracias por darme la oportunidad de estar aquí dirigiéndome a mi pueblo de Navarrete En esta ocasión trayéndole la película que hemos realizado en la ciudad de Santiago Ya se presentó a nivel nacional en la sala de cine, en la universidad y en los Estados Unidos En esta ocasión venimos a presentarla a todos nuestros paisanos de Navarrete Háblame de esta producción cinematográfica, de qué se trata, cuáles son los temas que ustedes tratan ahí en esa película Perfecto, esta película se centra en la trama principal en donde un grupo de jóvenes realizan un acuerdo con el diablo Y hacen, forman una secta satánica Entonces el diablo le cumple ese acuerdo que establecen entre ambos Pero la secta satánica no logra cumplir el acuerdo que establecieron con el diablo Lo que trae como consecuencia que el demonio y el diablo vengan a buscar lo que ellos le prometieron Para que el diablo le diera lo que él le prometió Entonces ahí se desarrolla la trama, es una película que tiene un buen mensaje Nos enseña que nosotros no debemos estar haciendo negocios con cosas de más allá Con cosas satánicas Negocios turbulentos, podríamos decir Negocios turbulentos, exactamente Háblame del elenco de esta película Bueno, dentro de la película contamos con muchas personalidades muy conocidas En el medio artístico, en el cine, en la música, en la televisión Entre ellos tenemos a Luis Vargas, Crispy, Silvestre Mésquita Que está con nosotros aquí en el estudio Yosa Lucero El protagonista principal es Luisito Vargas, el hijo de Luis Vargas Sara Porter, fue Miss Mundo 2002 Mérico Llado también Sergio Carlos de Chévere Nights Tenemos un elenco muy interesante Y que bueno, se manejaron muy bien con la historia Bueno, ahí ven ustedes en pantalla Mientras Javier Vargas está conversando aquí en el estudio El trailer de esta película Que es bastante interesante Hay que ver todo lo que se ha tratado en esta producción cinematográfica La función empieza a las 8 y media de la noche Estamos en Carilla, ahí tenemos palomitas Tenemos refrescos para las personas que nos estén acompañando La entrada cuota solamente 100 pesos por persona Hoy y mañana Atención a todos los amigos televidentes A todas las personas que están viendo el programa En este municipio de Navarrete Y quizás más allá Hay una función para esta noche 8 y media de la noche de Gran Casa 8, 30 minutos de la noche Iniciará la presentación en Caribe en discoteca ¿Cuál es el costo? 100 pesos por persona Y bueno, ahí tendrán Estarán bajo aire Esas películas pueden verlas a todas las familias No es... Es un misterio pero no es tan fuerte O sea, lo único es que tiene un mensaje Es un misterio pero la pueden ver niños de 13 años adelante Ok, así es que yo les recomiendo a todos los amigos televidentes Que vayan esta noche Caribe en discoteca Frente al parque de este municipio de Navarrete La presentación de la película Las cenizas del mal ¿Verdad? Correcto, lo estaremos esperando ya Ok, gracias a nuestro amigo Javier Vargas Un joven cineasta de este municipio de Navarrete Y con esto voy a compromisos comerciales Retorno en breve con informaciones de mucho interés